¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, Ana Estrella, vuestro canal, ya sabéis, por nada, hoy os traigo, como habéis visto, un haul elegido por mí de unos productos que me han hecho llegar desde una página de cosmética coreana que se llama YesStyle, tiene muy buenos precios, he estado mirando los productos y es donde más económicos están, ha dado la casualidad, se pusieron en contacto y me dijeron, elígete tantos productos, los que te gusten y das tu opinión en un vídeo y eso es lo que he hecho, tengo por aquí la cajita, una paletita de sombras de la marca Jolica Jolica, yo me elegí productos de Jolica Jolica y de Misa, un tónico que tiene pintaza, como veis me he hecho este look con todos los productos, ahora os lo enseñaré, dos BB Creams y demás, si os apetece pasar un rato entretenido y conocer todos estos productos de cosmética coreana, vamos con el vídeo y dentro vídeo, vamos a empezar, como os decía, me han hecho llegar desde la página YesStyle todos estos productitos de aquí de cosmética coreana, nada, ya os he dicho que me han dejado elegir los productos yo, me han dicho más o menos cuántos podía elegir y he elegido algunos productos que he visto yo interesantes y con buena pinta, ya os digo, cosmética coreana, voy a empezar, como veis llevo la cara sin nada, no llevo nada aplicado, simplemente lavada con jabón, el tónico este de aquí, os va a salir todos los precios por aquí abajo y en la cajita de info voy a dejar el enlace por si os interesa comprar, ya que he estado mirando en varios sitios los productos y donde mejor salen de precio, no porque me los han hecho llegar de ahí, pero he mirado en maquillalia, he mirado en más sitios que tienen estas marcas de cosmética, que de hecho todo lo que he elegido es de Misa y de Jolica Jolica, y he mirado en varios sitios y donde mejor de precio lo he visto es ahí, decirme si en algún sitio está más barato, pero ya os digo que yo lo he visto muy bien de precio en YesStyle, y nada, os hablo de este producto de aquí que de hecho estaba agotado y yo tenía interés en probarlo, y estaba agotado porque se ve que tiene muy buena salida este producto y funciona bien, es un tónico, según tengo entendido, os voy a leer un poquito la descripción, afinador de poros, ahora os explico, porque de memoria, esencia facial con altas propiedades hidratantes, reequilibra el equilibrio de la piel de manera natural y respetuosa, formulado con cebada del Himalaya, que es altamente antioxidante, favorece la elasticidad de la piel y protege los daños cutáneos, entonces nada, como os digo, el precio en YesStyle os va a salir por aquí abajo, es este de aquí, es de la marca Misa, y trae 150 mililitros, la única peguilla que le veo es que la botella es de cristal, pero bueno, se le perdona, así cumple toda la función que pone ahí, que disminuye el poro, que hidrata y es una esencia facial, viene así, en su cajita, ya habéis visto la cajita, os va a salir el nombre del producto por aquí abajo también, por si os interesa, viene así, el bote de cristal parece un perfume, de hecho parece un perfume, parece un perfume, vamos, y viene sellado, lo tengo sin abrir porque quería grabaros un primeras impresiones, entonces, tiene un taponcito que yo de hecho se lo voy a poner porque así yo creo que no pierde propiedades, si lo cerramos bien hermético con ese taponcito, voy a coger un algodón de estos grandes que sabéis que yo uso, y que en gotitas pequeñas, yo no sé si esto también lo podríamos aplicar directamente en las manos y en el rostro y se desperdiciaría menos producto, o sea, poniendo unas gotitas en el rostro y a toques, yo lo voy a hacer con un algodón a ver que tal, pero ya os digo que para usar menos producto no estaría mal, pues, y voy a deciros la sensación, la verdad que tenía el rostro un poquito demasiado limpio y tirante del jabón, me parece que no tiene, no tiene ningún tipo de olor, a mí no me ha dado olor a nada, y la piel sí que la deja bastante fresca, bastante bien, como cualquier tónico, pero noto que hidrata más la piel, hidrata más, de hecho hidrata tanto que yo me parece que no me voy a poner ni hidratante, porque no me voy a poner hidratante, porque voy a usar una BB Cream que hidrata, y si me pongo una hidratante con lo que me ha hidratado este tónico que hidrata bastante, pues no, hidrata muy bien, eh, tiene muy buena hidratación, y lo del poro, pues, aquí es que los tengo súper dilatados en la nariz, ya lo sabéis, pero en la parte esta de aquí sí que me noto que me los ha atenuado un poquito, ¿veis? y deja un brillito en la piel muy bueno, y la verdad que este producto me está gustando mucho, me ha gustado, me ha gustado, voy a continuar con el siguiente, voy a meterlo en la caja, porque es un producto un poco de mírame y no me lo toques, porque al ser de cristal hay que tenerlo en un lugar seguro, me han hecho llegar dos BB Creams, os las voy a enseñar las dos, pero, porque las he elegido yo y me ha hecho mucho interés probar estas BB Creams, ya os digo, me han dejado elegir productos para dar la opinión, y nada, me he elegido esta de aquí, que es la Aqua Petite Jelly, os va a salir por aquí el precio, jolica, jolica, y nos pone que es una BB Cream que está diseñada, ahora os enseñaré por dentro como es que nos la he abierto, diseñada para prevenir los daños prematuros de la piel, gracias a su factor de protección solar 20, y para igualar el tono de la piel e hidratarla, debido a su consistencia, esta BB Cream se adapta perfectamente a la piel para que quede perfecta, y nada, ya os digo, el precio por aquí abajo, Aqua Petite Jelly, aquí la veis, os la voy a abrir, viene con su esponja, y el envase es que me hizo mucha gracia, y me apeteció mucho probarla, ya os digo que esto, lo vamos a probar esta, me apetece más probar esta, la verdad, y por no ponerme un batiburrillo de lazos en este vídeo, pues en otro blog o lo que sea, la probaré esta de aquí, de jolica, jolica, el envase es una cucada, y lo veis, hace así como una flor, lleva el tapón de puntitos, y ahí pone el nombre, Aqua Petite Jelly, bebé, jolica, jolica, y la verdad que me ha hecho bastante ilusión, porque nunca había probado cosmética coreana, y me apetecía, y nada, ahora voy a hablar de la siguiente, que es esta de aquí, no se ve bien porque lleva una pegatinita ahí, pero bueno, es la por Efection, bebé cream de Missha también, y me gustó porque ponía que disminuye también los poros, sin usar primer, y es una bebé cream, que nos dice que tiene, y me está de aquí, la de Missha, que os digo, la por Efection, de no Perfección, bebé cream antiarrugas, antimanchas, con factor de protección solar, 30, pa, más, más, tiene muy buena protección solar, la verdad, ayuda a cubrir los poros y las imperfecciones de la piel, que eso es lo que me llamó la atención de todas las bebé cream que había, gracias a su fórmula de control de poros y su acabado refrescante, disponible en dos tonos, en fin, ¿cuánto trae? porque veo el botecito, la peguilla que le veo, es que veo el botecito que está en las letras en coreano o en chino, no lo sé, y no se ve bien, no, trae 30 mililitros, como cualquier base, un tarrito desde plástico, como veis, y la vamos a probar, la podéis usar con una esponja, pero yo no me he traído ninguna esponja, la voy a poner con brocha, vamos a la textura, aquí en la paletina, yo pienso que me va a estar muy clara, veis, es un poquito clara, y me parece que no tiene tonos a elegir, unas gotitas del oscurecedor este de aquí, y espero que ya me quede el color un poquito más, bien para la piel, voy a mezclarlo todo, y lo voy a ir repartiendo, la consistencia la verdad es que me está gustando, porque es una consistencia muy cremosita y nada chorreosa, yo sabéis que ahora con el calor no soy muy de ponerme mucha cantidad, ni de base, y parece que, por lo que estoy viendo, que tiene bastante cobertura, no os he dicho que me he puesto contorno de ojos que no llevaba, el de líder, como no me han enviado ninguno, porque he puesto el de líder, el de granada, que me gusta bastante, y voy a coger una brocha de base, esta de aquí mismo, esta es la de Zoeva, de la corrección Rose Gold, la colección Rose Gold, yo no sé si esta brocha la tiene, la 104, por si os llama la atención, y vamos a ver qué tal, ya os digo que es un poquito clara, me parece, pero, se hidrata, disimula los poros, se le pone un poquito de oscurecedor, de base, y ya está, es poquita cantidad, si os la pensáis coger, porque, cubre muchísimo, cubre muchísimo, y el acabado me encanta, deja la piel, sí que es verdad que tiene sensación de frescor, sabéis que esto, lo que os digo siempre, no es cosmética natural, pero ya sabéis que me gusta probar de todo, porque sé que hay gente, que os da un poquito igual, si el producto funciona, si es natural o no, me veo blanquísima, me estoy viendo en plan, muerta viviente, pero bueno, ahora lo solucionaremos con un bronceador, y eso, y nada, y me ha gustado mucho, deja la piel muy fresca, sí que es verdad que el poro lo deja bastante, bastante bien, y sí, sí me ha gustado, sí me ha gustado la BB Cream, esta de aquí, la voy a usar como no, y parece ser que no es muy grasa, aunque lleve protección 30 más, 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 no la deja la piel muy grasa, entonces me gusta bastante, ya os digo, ya la iremos probando más a fondo, y os hablaré también más de ella, pero de momento, voy a poner el corrector este de aquí, el de L'Oreal, he adelantado un poquito, he puesto el bronceador, he puesto el colorete, he puesto el labial, el labial que llevo es el 15, el over de los Matein de Maybelline, por si os interesa, y ahora vamos a pasar con los ojos, que es lo más interesante, porque, me han llegado estas dos sombritas, esta tricolor, que es chulísima, esta no sé si la probaré, por probar la paletita, pero bueno, ya os digo que en otro vídeo la probaremos, esta tricolor, estaba en varios tonos, es súper guay esta sombra, porque para llevarla a algún lado, te puedes hacer un look perfectamente completo con ella, sin llevar solamente la majeste cuadradito chiquitín, es una gracia, una gracia, muy guay, y fijaros, yo me cogí estos tonos neutros de aquí, que es marroncito más claro, que con este te puedes hacer la OV final, incluso rellenarte las cejas, con este te puedes hacer perfectamente la transición, y ponerte un poquito de luz aquí abajo, y en el hueso de la ceja con este otro, o sea que son unos tonos muy ponibles, había más tonos, ya os digo, si queréis entrar a verla, y el precio por aquí abajo, y luego me cogí esta, que me encantó, estas sombras de glitter de Misa, voy a abrirla, que está sin abrir, no la he toqueteado ni nada, me espero abrirlo aquí todo con vosotros y vosotras, y estas son como con glitter, es una mezcla, lleva como glitter, y un pigmento prensado, ¿veis? es chulísima, es así como efecto mármol, pero tiene un tono, fijaros, sí que lleva glitter, porque es que se aprecia, es preciosa, ahí la veis, es una pasada la sombra, y la pigmentación ya la veis, y lleva un glitter de tres tonos incorporado, que es una monada, va a salir por el precio de la sombrita también por aquí, y ahora vamos con la paletita, esta de aquí, que me interesó muchísimo probarla, me gustó, son unos tonos que, son tonos que a lo mejor decís, estrella no tiene tonos así muy especiales, vale, pero me gustó los tonos, porque ya tengo muchas así de tonos raros, que ya lo sabéis, y me encantó el packaging, que fijaros que bonito es, Glossy Play, es de la marca Jolica Jolica, las sombritas sueltas que os he enseñado, son de Misa, lleva su espejote bien grande, lleva un plastiquito en el espejo, y los tonos son estos de aquí, pero son tonos así, piches, como yo les digo, tonos melocotón, tonos marrones, tonos neutros, y luego tiene alguna sombra satinada, al final del vídeo, voy a hacer los swatch de la paleta, como siempre, para que veáis los tonos bien, trae sus nombres, ya sabéis que yo a los nombres de las sombras, no le doy mucha importancia, pero tiene sombras muy bonitas, por ejemplo, las dos que trae, solamente trae dos satinadas, las demás son mates, pero son muy monas, pero me apetece muchísimo probar, esta de aquí brillantita, entonces voy a probar la brillantita, porque las otras dos doradas, ya he hecho varios looks, ya han dorado, ya habéis visto muchos looks, en mi canal en dorado, entonces no, bueno, voy a tomar una brochita, para transicionar, que base es esta de aquí, y voy a hacerme la transición, en tonitos, así, albaricoque, melocotón, mezcladitos, estas dos de aquí, voy a mezclar las dos, albaricoque, estas dos de aquí, y una burrada, pigmenta, no es una paleta, tengo que decir, muy low cost, me he pasado de coger cantidad, pensaba que no, no son muy polvosas, por lo que estoy viendo, haciendo un poquito de polvillo, no os voy a engañar, pero, he tenido paletas más polvosas, para que os voy a decir que no, he tenido paletas más polvosas, es chulísimo este color, para la transición, además como llevo un suéter así, en tonos rojitos, luego el Cocoa Bunter, que es un tono chocolate sin más, pues lo vamos a estar utilizando, en la V final del ojo, para darle más profundidad a la mirada, es que en la ve las brochas, y tengo aquí las brochas limpias, voy a coger esta de aquí, el marrón que os digo, el chocolate que es oscurito, y voy a darle en la V final, para intensificar un poquito, el color en el final del ojo, y pimenta, que es una pasada, la paleta, y son colores neutros, que la verdad, que últimamente, paletas de estos colores, no tengo muchísimas por casa, la verdad que, no sé, no tengo muchas paletas, me he animado, a comprar paletas, así más, de colores vivos, porque no están vistos, porque son colores más vivos, pero la verdad, que estas paletas, siempre es bueno tener alguna, siempre es bueno tener alguna, voy a utilizar en el hueso de la ceja, este de color hueso vainilla, que es muy chula, y para eso, me va a venir genial, para la ceja, para el huesito, de la ceja, y me encanta, el color de la transición, es una pasada, la transición, me encanta, ahora la voy a difuminar, un poquito más, que me la veo muy marcada, con esta brocha limpia de MAC, que es la, mi favorita de MAC, pero es que es una brocha muy cara, no sé si repetiré con ella, es la 221, pero bueno, mientras me dure, la tengo muchísimo, ya, yo diría años, no sé el tiempo, pero yo diría años, y es que es una brocha de difuminar, que es una pasada, y también te sirve para aplicar sombras, como no, es una pasada, integra las sombras, que es una pasada, ¿veis? y ahora me veo la transición, un poquito más natural, y ahora voy a coger, que la paleta tiene tonos chulísimos, ya digo que al final del vídeo, os voy a enseñar su actitud a la paletita, esta, es la de glitter de Misa, que es preciosa, es preciosa la sombrita, a ver, voy a coger una lengua de gato limpia, esta de aquí de ese mismo, y voy a tomarla, a lo mejor si me hubiera puesto corrector, como hago a veces, me pigmentaría más, pero quiero ver la nación así, sin nada, así sin poner nada, ay, que bonita, voy a poner un poquito también en el lagrimal, es una pasada, ¿sabéis a qué me está recordando estas sombras? a la que trae la paleta de Huda Beauty Nude, y la que trae la Socialite, que es la del clon de W7, que trae sombras así de este estilo, con brillito y glitter, pues a esas sombritas de esa paleta, me está recordando muchísimo estas sombras, no tienen nada, nada de caída, súper cremosa, pigmenta genial, y un tono chulísimo, estas sombritas sueltas, las recomiendo muchísimo de Misa, me han dejado con la boca abierta, la verdad, fijaros que bonito ha quedado el look, solamente con tres sombras, bueno, y la vainilla que me he puesto para eliminar, voy a poner rímel, voy a poner rayita, de esta de purpurina, que sabéis que me pongo siempre de Mercadona, ya lo sabéis, y ahora nos vemos, ya está el look terminado, me ha encantado, como pigmenta la paleta, como pigmenta la sombrita de glitter, me ha encantado, ahora os enseñaré, ya os digo al final del vídeo, los swatches de la paletita, y nada, un poquito de acción global, de estos productos, hablaros un poquito de ellos, me ha encantado el tónico, no tengo más que decir, es un tónico que no es low-cost, pero con unas gotitas, si te la pones en la palma de la mano, perfectamente a toquecitos, es una esencia, pone, y entonces, hay que ponerla con cuidadito, y hidrata muchísimo, yo creo que con este producto, las que tenemos piel mixta grasa, prescindir de hidratante, me ha encantado, el time revolution de misa, luego la bebe cream, me ha encantado también, lo único que para mí, es un poquito clara, pero sabéis que al final, fijaros, veis, se ha quedado bien, una vez con todos los productos, se ha quedado bien, esta de aquí prometo, en otro blog probarla, la Aqua Petite Jelly, de Jolica Jolica, que tengo también, algunos productos nuevos, ahí detrás para enseñaros, en otro vídeo, en otro blog o lo que sea, entonces la meteré en ese vídeo, y os hablaré de ella más a fondo, pero ya os digo, que en esta página, es donde he visto, estos productos más económicos, y en fin, y las dos sombritas de misa, que os tengo que decir, que me han chiflado, me han chiflado además, los productos son elegidos por mí, y yo sabía, que más o menos, me iban a encantar, entonces, no me he sorprendido para nada, lo único que tenía, mis dudas, que me fuera a gustar, la paleta, no sé, la bebe cream, hasta que no la pruebas en la piel, no he dado ningún chasco, tengo que decir, este producto de aquí, he visto que tenía muy buena venta, entonces digo, este producto tiene que funcionar bien, en fin, y me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado, muchísimas gracias desde aquí, a la página que me ha hecho llegar, estos productos, he hecho un mini haul, gracias a esta página, que me ha hecho llegar, los productos para probar, he hecho primeras impresiones, ya veis, el look ha quedado súper bien, bueno, a mi gusto ha quedado súper bien, tengo que decir, eso ya vosotros lo diréis, en fin, espero que os haya gustado el vídeo, me despido aquí, de todos vosotros y vosotras, os dejo con los soas de la paletita, y chao, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!